Los seres de otro mundo Los políticos pactaron, se van a salvar Pagarán con oro un lugar de protección Y nosotros con los pies desnudos Deberemos escapar de los seres de otro mundo La pasión de los seres de otro mundo La pasión de los seres de otro mundo Los van a invadir los seres de otro mundo Los van a esclavizar los seres de otro mundo Cuidado si le vas a dar pelea Te deberás cuidar Pandemia, infección Pensando en la batalla, represión y radiación Los controles activados, cruda civilización ¡Está allá! Con los pies desnudos Deberemos escapar de los seres de otro mundo La pasión 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 de los seres de otro mundo Gracias por ver el video.